¡Vamos! Bueno amigos, welcome to the jungle Welcome to the League of Legends, estamos aquí en una partida Con el tío Heimerdinger, lo vamos a traer a la línea De vid, y vamos contra un Gran Ghaz, no, un Ziggs, un Ziggs, un Ziggs Dios, ¿esto qué es? Vamos todo el team por aquí Best team Vamos a ver qué pasa, a ver si vienen A ver si hacen invade, a ver qué pasa gente, tenemos un Bran Un Jin, un Ji Y un Trinomur Vamos todos para allá Vamos a hacer el invade coreano, ellos tienen A un Nasus, un Zack Un Graggy, vale Kaylin y Ziggs, que va a ser Que es un personaje que pusea ¡Oh! 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 ¡Primera sangre con un básico gente! Doble anillo gente De Doran Me ha dado un ataque al corazón Dice, vale gente Empezamos con doble anillo de Doran Tix Hostia, Gragas Cuidado que Gragas Gente, parece que no, pero tiene Tiene muy buen Tiene mucho daño, eh En los level bajo ¿Y qué? Que eso no me ha acercado, tío Venga Vamos a darle todo lo que podamos Gente Vamos a ir puseando Vamos a separar las torretas, ¿vale? Para que el barril no nos haga daño Venga Pues ya está Compi Ahí te vas No, tío Estás jodido No me lo puedo creer que se vaya a escapar ¡Pam! ¡Pam! Va a saltar Venga Let's go Gente Me he gastado muchas cosas Pero ha merecido la pena Ok, bordeamos Y let's go Tenemos torretitas Ahora mismo, sí Eso es Y empujando, gente A tope Encima tenemos TP, eh Vale Hemos ayudado al Trinda No sé abajo cómo van Eso ha sido muy falso, ¿vale? Porque le he dado Let's go Vale No quiero sufrir daño Pues el Zac está en la mierda, gente Le hemos robado Ah, bueno 3-0 Vale Vale Bien ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha dado eso, tío? Buah Qué suerte tienes, amigo Eh, voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces una señal? Me está acojonando ¿Quién está ahí? Sí, nadie No sé, gente Pero ¿Me has metido suficiente miedo? Para pirarme Y ahora vuelvo No quiero que me guste este tío, eh ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Guay, mía, lupo Se le ha ido la pinza Literalmente, gente Vamos a hacer el Drake El Fire Drake, gente Eh, por lo dicho Gragas es un personaje que Tiene bastante daño En early No nos podemos fiar de él ¿Vale? Tercer arranque de posicionamiento Vamos a ver cómo termina esto Ok Dragoncito Puseamos ahora Porque él no va con TP Esa primera sangre Nos ha hecho un mundo ¿Qué quieres? No, no Vamos a decir que este no está Cuidadito, cuidadito ¿Vale, gente? Ahora Que como el Gragas Nos hagan Gage Nos podemos fiar Vale, tenemos a Iwar Tenemos Visión aquí Pero Este puede saltar de por aquí ¿Viste cómo limpia, no? Vale Aquí solo le da una torreta ¿Veis? Por eso las ponemos separadas Eso es Y dándole a tope, gente Y si puede perder algo de Far Que lo pierda Y le podemos pokear más Lo pokeamos Venga, let's go 4% para el nivel 6 Dice el tío Jhin No tengo casi mana A ver si me sale ya Me pillo ya el librito Vamos a robar ahora Vale Let's go No sé dónde está Fag Pero el Master G Quiere robar eso Me ha pedido que me tire la ulti Y gente me meta dentro de su torre ¿Vale? Mucho cuidado Uno me haga un insect Que el tío Gragas También puede hacer insects Vamos Let's go Estoy roto, gente ¿Qué queréis? Nice jump Dice No me han dejado irme Por un segundo I'm broken Compi Estoy broken Vamos a pillarnos esta pasta Vale Y nos piramos Ahora sí Vale Si tenéis visión Gente del jungla Si tenéis visión De De dónde puede estar el jungla De dónde puede estar Vuestro condiclante Iros Entre las torretas Porque así van a seguir pegando ¿Vale? Vamos a pillar esto 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 lo vendemos Y vamos a pillar una poción De corrupción Gente Y volvemos A medio Vamos a empezar la partida Hemos tenido suerte Vamos a empezar la partida Gente Con dos anillos de Doran Porque hemos podido Hacernos la primera sangre Con ese básico Pegar básico siempre Gente Cuando hagáis invade Cuando estéis peleando Hacer básicos A pegar básicos Visar de esto Por ejemplo Este tío Vale Venga Let's go Let's go Let's go Está queriendo gankear Un Heimer Y claro No te he dado Tío Eh Beches Sabéis lo bueno Que el Nasus Creo que no está Farmeando muy ya Y eso es buenísimo Para nosotros Míralo ¿Dónde está Kragas? ¿Está muerto? No Vale Ha tirado ulti Perfecto Tindamer con vida Bien A Kragas La rotación No le ha valido de nada Vale Esta partida está over Vale Está yendo el Yi Yo voy a seguir tirando esto Están los dos Eh Bran está full de vida Yi también está bien de vida Vale Hacen eso Yo voy a decir que este tío no está Gente Yo voy a seguir puseando medio Ok Vale Vale Let's go Otro dragoncito Bien Worth Creo que el tío Kragi está por ahí Se acerca un vendaval Bien Dragoncito Y no le doy tío Pero que suerte tiene Vale Vamos Y ya Más Claro Hasta anot Vamos Vamos Lo Es Vale La que se le viene a este hombre Venga, let's go Vale, vamos a pillar aquí placas Bien, bien Vale, vale, gente Ha sido worth, eh It's worth, it's worth Vale It's worth, compi Estamos aquí reventando Disculpadme que estoy un poco más serio De lo normal, gente Sabes que estoy en ranked Y quiero ganar las Si puede ser la 10 de posicionamiento Esta es la tercera Si la gano Vale Vale Tienda me muere No voy No voy a ir Porque es que esto lo termino ya Vale Let's go Me voy, gente Y tenemos TP Tenemos TP Tengo 3300 de oro Que esto es una vacana Vale Vamos a pillar esto No vamos a pillar Un rabadón Así de golpe Las botitas No me jodas, tío Que mal ha salido eso, tío Eso salió bastante mal, gente Que pena Que mal ha salido, tío Que mal ha salido No tenía ulti yo Dice el otro El otro ha muerto Sí, el Fix ha muerto Vale Vale, vale, vale No pasa nada, gente Venga Otro dragoncito Vamos a ir a hacernos Objetivos, gente A tope Tenemos que ganar esto Vamos a ganarlo con objetivos One Y ulti Bram 800 Es que, perdona Pero es que el Bram va 3-3, compañero Lleva 3 kills El animal de Bellotto Entonces, claro Te pone el Orto fresco Te lo pone fresco, compañero Yo voy a pushar medio, ¿vale? Para no darle a este tío Oportunidad de Yo aquí puedo pushar GG algoritme Me dice el otro ¿Qué te pasa, compi? Vamos a guardear por aquí No pasa nada No pasa nada Pusear, pusear No me esperaba A todos ahí, gente Pero no pasa nada Puseamos y ya está Let's go, let's go Si consiguen pusear No Pero no me van a pusear, gente No me esperaba A los cuatro, tío No me esperaba A fix Ni de coña ¿Y este muere? ¿Qué coña ha hecho? ¿Cómo coña ha muerto? ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! ¡Vamos hasta allí! ¡Pija! 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 Resete autoataque ¡Pijaos, la cuba! ¡Vamos! ¡Madre mía, loco! Vale, vamos a reagruparnos, gente Que estamos tirando un poco la partida Vale Deberíamos de ir todos De agruparnos un poquito Y hacer cositas Porque si no Vamos a morir aquí La que el líder Estaba más muerta Que muertina Vale ¿Y diréis Ha merecido la pena Raima? Pues claro que ha merecido la pena No quería que se escapara Debería haber esperado Este hombre Vale Venga Hostia, loco Tío, pues salvar al Nasus Tío Vale, vale Después de esto, gente Nos hacemos un Un Zonia Pero ya We did Nash and Grove Ok, ok Ok, relax Relax Es por dar un poquito De emoción a la cosa, gente He querido salvar al Trinda Y bueno Nada más que el Trinda Al final La ha hecho papillita Vale Pues mira Nos podemos hacer Un dragoncito Free win Not for me ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Te va a saltar Te va a saltar Te va a saltar Compi Vale 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 A su muerto Vale 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 Nos hacemos el El dragoncito People Solo necesito a Trinda En un momento Esto está hecho Venga A ver si pillamos El arma de dragon Gente Ya Bueno No pasa No pasa Ay Dios mío No guarde No guarde No guarde Era un dragon De nube Tampoco pasa nada Gente No es un dragón No es un dragón Que me preocupe Que hijo de puta Gente Vale Vas a morir Compi Vas a morir Vas a morir Fijando Fijando Que pega Lo 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 que pega Se va a la poronga Bien Le hemos dado Gente Ahora nos toca vender Vamos a vender la poción Vale No me salen melones No me vendáis Y ya veréis Ya veréis como ahora Ya no nos va a matar Así como así Nice flash Dice Master G Eso es un flash Pani Gente que le ha dado Mi personaje se ha quedado quieto También ahí Me ha troleado un poquito Venga Deberíamos Agruparnos Como los Avengers Gente Y terminar Nice champ Oh macho Porque Todo el mundo Se critica En las partidas Jugar al personaje Que te apetezca Jugar compi Vale Son uno menos Porque este está arriba La estamos liando parda La estamos liando parda Voy, 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 voy Limpio esto y voy ¿Qué hacéis? Dejad de liarla Y así se puede hacer En la última Al lado del otro Ay la madre Que lo parió Y así se puede hacer Vale Vamos a ayudar Al Master G Gente Y nos vamos A pillar Esto Vale Gente Aquí está la Kelly Cuidadito con la Kelly Si la última mata Me empieza a pokear Me empieza a Vale Hacer poke Y me mata No tío No lo liéis Tío Están yendo Solos Tío Podemos perder ¿Eh? No no, no, no No, no No, no 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 Mis torretas no me las vas a tocar ¡Vamos! ¡Vamos! Te ha flipado Nasus, eh Nasus, te ha flipado Nasus Venga, matad a ese, matad a ese ya Venga Qué coste malado, ¿no? Este tío Parecía que estaba en la mierda, gente Me salgo Me cago en la puta, tío No tenemos minios Dragoncito Master, ves tú, ves tú, ves tú No hay nada No hay nada No hay nada Venga, vamos, vamos, vamos ¡Uy, el daño que hemos hecho ahí, gente! Vale, let's go Vamos a vender esto ya Nos vamos a pillar, gente Bueno, nos vamos a quedar así de momento, ¿vale? Vamos a ver Cuando sale el baroncito, ya está el baroncito ahí Va a salir una mano a este hombre Aquí No me quiero tampoco tepear muy adentro, gente Para no liarla Vale Perfectito Lo siento Lo siento, tics No, que tío, ¿por qué se me ha ido para atrás? Vale Casi mato al otro, ¿eh? Estoy, estoy ahora mismo que lo que pego Compañero Va a saltar Vale Vale Pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué? No sé por qué Un, dos, tres ¡Uy! Compi Te has quedado a pelito, huevito Compi Vale Vamos a terminar ya, que ya está bien Venga, let's go, gente Nos hemos complicado mal la partida De los ¿Vale? Let's go Get el Gigi Weplay Siempre que tienes de ti Nunca lo de Bueno, es que te hemos visto Como jugar el tío ¿Vale? Sobre todo Separar las torretas Para que sus bariles No nos peguen Mucho cuidado con su ultimate Porque nos puede hacer un insect Y meternos bajo Su torreta Nos puede matar Hemos visto Como apoyar al equipo ¿Vale? Gente Vamos a darle honor Yo que sé Han jugado todos muy bien Vamos a darle honor al Frank Muchachos Pues ha estado ahí Ha sido Tal Nos hemos ganado una S Yo creo que No sé El daño que habremos hecho Creo que habremos Literalmente Reventado ¿Vale? Y Muy lo he dicho Gente Muchas gracias por estar ahí Son los mejores Y las mejores Y nos vemos En el próximo vídeo Gente No sé dónde terminaremos Si digamos 3 de 3 ganas Tampoco tenemos que fliparnos Porque luego a lo mejor Empezamos a perder partidas ¿Vale? Gente Os quiero Si lo mejor sería mejores Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Quiero Adiós